¿Qué tal chicos? Recargue 1300 diamantes para ver si me salen los pantalones angelicales en Free Fire. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Doy el primer giro de 19 y me sale un token. El siguiente giro de 79 y me sale el segundo token. Hasta ahí vanos bien. Tranquilo, hombre, tranquilo. Sigo con otro giro de 19 y otro de 79 y me salen los angelicales pero de mujer. Ah, tu chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Ahora les pondré en cámara rápida todos los giros que di desde 1000 diamantes hasta 60 y solo dos token me tocaron. La verdad es que no tuve suerte, si también les paso igual dejen su like. Ya por último di giros de 19 y pues no me salió.